¡Vamos chicos! ¡Venga! ¡Ay qué contentos! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Que nos vamos, Demetrio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, por aquí! ¡Epa! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Las zarzas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Cayetana! ¡Vamos! 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 ¡Ay quién está ahí! ¡Vamos! 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 ¡Aman! ¡Vamos! mira que vienen a saludar algunas muy bien